¿De acuerdo? Y aquí querríamos compartir con todas las personas que estáis aquí las tres acciones principales que hemos desarrollado a lo largo de este año. La primera tiene mucho que ver con esa herramienta de mapeos que trabajamos en nuestro curso y sobre la que pudimos aprender un poquito más y nos interesaba bastante trasladarla a otros espacios que sobre todo no tuvieran que ver siempre con lo académico, con los espacios universitarios y abrirla a otros entornos. Entonces, llevamos a cabo esta iniciativa que veis aquí en las imágenes, un mapeo colaborativo que se llamaba Granada Te Cuida y en el que planteábamos la relación que existe entre la ordenación territorial y urbana y la posibilidad de desarrollar tareas de cuidados. Lo que hicimos fue proponer a las personas que quisieron participar con nosotras que nos ayudarán a identificar a través de una tarea de mapeo todas aquellas dotaciones, equipamientos y lugares de encuentro que facilitan el cuidado y la vida en común, así como aquellas barreras a la movilidad o puntos negros que representan lugares que dificultan el bienestar y la autonomía de las personas. La segunda acción de divulgación que perseguimos, bueno, pues pasa básicamente por la creación de contenidos a través de nuestro blog en el que redactamos diferentes artículos que tienen que ver con todas estas problemáticas de la ciudad que a nosotras nos interesan. Y en la mayoría de ellos seguimos tratando de fomentar esa perspectiva feminista y resituar el género, como os decía antes, como una herramienta muy necesaria. También tratamos de difundir otros trabajos que siguen alimentando estas visiones críticas de la ciudad que nos interesan y a veces ofrecemos entrevistas o notas sobre colectivos que tienen propuestas para la transformación urbana. Y ya la tercera de nuestras acciones de divulgación es la creación de un monográfico sobre la ciudad que, bueno, es la segunda revista que lanzamos desde nuestro colectivo. La primera está disponible en nuestro blog, por si os interesa consultarla, y tiene que ver con la soledad y sus dimensiones de género. Esta, en cambio, tratará sobre la ciudad. En ella vamos a incluir aproximadamente diez trabajos que se presentan en formatos muy diferentes y que en muchos casos nos han permitido ir incorporando otras visiones críticas de la ciudad que tienen mucho más que ver con lo personal y que se nutren de conocimientos que no son estrictamente académicos, que para nosotras es muy importante seguir revalorizando. Y nada más, estará disponible a finales del mes de febrero. Bueno, estas son nuestras redes sociales, nuestro contacto y si tenéis preguntas o queréis pedir información de algún tipo, pues estaremos encantadas de responderos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.